Caja de camisa en drive, modo de manejo sport, quitamos el control de tracción Hey hey amigos de Pitstop, ¿cómo están? Hoy estamos en un carro que a mí la verdad me gusta mucho porque es un sedán, yo amo los sedanes es un carro deportivo y es un carro que dice GLE adelante y ahí atrás estamos en el Jetta GLI, un carro que se lanzó hace alrededor de seis meses aquí en Colombia hoy lo tenemos acá y acompáñenme a conocerlo Bueno y hablar de un GLI sin mostrar y sin hablar del motor es no hablar del GLI acá tenemos un motor 2.0 litros turbo que yo sé que muchos Volkswagen lo usan pero es que este motor la verdad es excelente en este caso entrega 230 caballos de fuerza y 320 Nm de torque acoplado a una caja DSG de 7 velocidades y tracción obviamente al eje delantero según su ficha técnica el 0 a 100 está sobre los 9 segundos en el tiempo real y así de fácil se llega a 100 km por hora en el Volkswagen Jetta GLI empezando a hablar de la parte estética de este Jetta GLI lo primero es que tenemos estas luces exclusivas para esta versión que tienen la luz día acá en forma de C que se unen junto a esta línea roja que llega al centro al emblema de Volkswagen acá al lado izquierdo tenemos la inscripción GLI la parrilla es tipo panal de abejas abajo tenemos los sensores de proximidad y estas pequeñas partes en color rojo que simulan unas entradas de aire que en este caso no son funcionales un detalle que me llama bastante la atención es el tema de la altura libre al piso porque este para ser un carro con enfoque deportivo tiene la verdad muy buena altura al piso puede pasar por baches, huecos e imperfecciones prácticamente sin problemas acá siguiendo con el lado tenemos estos rines de 18 pulgadas que tienen una forma la verdad bastante bonita y acá podemos ver los calipers en color rojo otra de las diferencias es que acá tenemos el emblema GLI en color rojo que se ve bastante bonito, bastante deportivo y acá la parte trasera si tiene mayores cambios de lo que veíamos adelante porque en este caso si mantenemos un diseño de luces bastante similar y acá en la parte izquierda vemos la inscripción GLI en fondo rojo y a la derecha casi no tenemos TSI ni nada por el estilo y deja ver que es un GLI por esta doble salida de escape que es totalmente funcional y la verdad suena bastante bien bueno acá por dentro lo primero es que tenemos este nuevo volante que acá tiene unas pequeñas protuberancias para tener un mejor agarre tenemos levas de cambio tras el volante que son plásticas pero pues son para lo que son acá también tenemos que toda esta parte cambió ahora son botones capacitivos y acá en el radio de abajo tenemos detalles en color rojo con la inscripción GLI el tablero es el Virtual Cockpit que habíamos visto en el Jetta Highline es una pantalla de 11 pulgadas que es configurable y va a cambiar el color de fondo dependiendo de la iluminación ambiental que tengamos pasando acá a la pantalla central tenemos 10 pulgadas de tamaño es una pantalla la misma que ya hemos visto en el Jetta TSI pero acá tenemos un modo específico que se llaman los Sports Modes que acá podemos ver presión del turbo en tiempo real, revoluciones y velocidad al igual que el nivel de combustible y la temperatura de aceite del motor acá más abajo tenemos el control de aire acondicionado es automático doble zona y para esta versión GLI tenemos sillas calefactables y sillas ventiladas lo cual está la verdad perfecto más abajo tenemos cargador inalámbrico para celulares, dos puertos USB tipo C acá la palanca de cambios también cambia, tenemos este detalle en color rojo al igual que las costuras tenemos modos de manejo, auto hold que en el Jetta TSI no teníamos y acá tenemos el botón para quitar o poner el control de tracción más atrás tenemos estos dos portavasos que prácticamente son los mismos el descansa brazos igual solo que acá tenemos costuras en color rojo y hablando de las sillas quiero que vean una cosa y es que tenemos toda esta parte en cuero micro perforado en fondo rojo es un color que en lo personal no me gusta del todo pero si lo hace ver mucho más deportivo que lo que ya habíamos visto en el Jetta TSI vamos ahora a verlo ahí atrás, bueno acá atrás lo primero es que el espacio es idéntico al que teníamos en el TSI un muy buen espacio aquí para piernas, buen espacio para cabeza en el centro tenemos un descansa brazos con tres portavasos, dos grandes, uno pequeño está perfecto pero lo que sí me viene a hacer falta para esta ser la versión más completa del Jetta en Colombia es tener acá salidas de aire acondicionado o tener por lo menos puertos USB o incluso una salida de 12 voltios si nos hace falta y aquí también la calidad de materiales disminuye con lo que teníamos al frente pero en seguridad estamos bien tenemos estos reposacabezas que son fijos el del centro si se puede regular en altura, tres cinturones de seguridad de tres puntos obviamente y anclajes ISOFIX un detalle que también me viene a hacer un poco falta es que las luces de techo son en color amarillo son luces halógenas, ya hubiera estado bueno que trajeran luces totalmente tanto afuera como adentro pero bueno es lo que tenemos si yo les dijera que el Jetta GLI es el mejor sedán tracción delantera que se vende actualmente en Colombia muy probablemente ustedes me digan que sí, otros quizá me digan que no por el precio porque son 150 millones de pesos pero si nos ponemos a ver el mercado no tiene competencia y el hecho de no tener competencia lo hace prácticamente la única opción si uno quiere un sedán que se puede usar todos los días pero que también sirva para salir un domingo a una carretera de montaña que suene bien que tenga un muy buen ajuste de chasis que la parte de atrás no se sienta suelta y sobre todo que tenga esa herencia GLI que por lo menos acá en Colombia es un mercado muy de nicho y nicho muy específico porque todos recordarán el Jetta GLI MK4.5 y el MK4 que fueron carros que prácticamente todo el mundo compró para arreglarlos para cambiarles el turbo, para cambiarles varias cosas de motor, para subirles la potencia y es que la plataforma se presta para eso, se presta para que entre semana lo coloquemos en modo eco, lo coloquemos en modo automático tengamos un andar suave, tengamos el carro de ir a la oficina y en fin de semana colocar el modo sport salir a disfrutar el carro porque la verdad es el de los carros más prácticos que uno puede encontrar actualmente en el mercado y yo sé que este carro para mucha gente puede llegar a ser costoso porque 150 millones de pesos para un Volkswagen Jetta puede ser mucho pero pues estamos en una situación de mercado que es bastante complicada y si uno se va al mercado del usado si puede encontrar muchas opciones interesantes quizá un Subaru WRX que también es un sedán pero aquí ya tenemos tracción integral, quizá eso sea otro uso podemos encontrar un BMW 330i o un 320i que también es otro uso pero si nos enfocamos únicamente en vehículos nuevos sedanes de este tamaño, este Jetta GLI sin duda alguna es la mejor opción si a uno le gusta manejar porque el carro es súper divertido si nos pasamos un poco obviamente vamos a tener subviraje pero si somos un poco agresivos con la dirección la parte trasera va a ser la verdad bastante dócil y va a ir encaminada hacia una trayectoria correcta para tomar una curva de la mejor manera el tema del sonido del escape es un tema discutible porque el carro no suena mal pero por lo menos acá dentro de la cabina si se siente un sonido la verdad bastante artificial habrá gente a la que le gusta, habrá gente a la que no a mí en lo personal ya se me hace un poco excesivo quizá mejorándole el escape y dándole ese toquecito mediante los parlantes podrían ser mejor pero bueno es lo que tenemos ya fuera del escape si tenemos un sonido la verdad interesante donde si llevamos a altas revoluciones el motor vamos a tener un petardeo ahí en el cambio que ese si me gusta bastante y que es bastante sutil si queremos que el carro suene como debería sonar este motor si habrá que comprarle un escape aftermarket pero así como está es perfecto suena lo que tiene que sonar y cuando lo queremos callado es lo suficientemente callado para no llamar la atención detalles que me han gustado mucho de este Jetta GLI el tema de la suspensión porque estamos hablando de un carro deportivo pero la suspensión es bastante cómoda y cuando la exigimos si tiene cierto grado de firmeza creo que combina perfectamente ambos mundos y junto a la altura libre al piso porque este carro al frente parece una SUV realmente si se vuelve un carro de todos los días sin ningún tipo de problema el otro es el tema del consumo aunque sabemos que la persona que quiere un GLI no está tan interesado en temas de consumo pero aún así en nuestra prueba hemos promediado 10.9 litros a los 100 kilómetros donde obviamente hay tramos en que se le ha exigido bastante al carro entonces pues es un consumo de acorde a eso eso sí, en ciudad este carro tenemos el auto start stop que en teoría ayudaría al consumo pero la realidad es que ahí si el consumo se había aumentado casi a los 13 litros se me hizo ya un poco elevado pero en carretera si puede ser un carro la verdad bastante eficiente si nosotros los llevamos de manera eficiente el tema de que atrás tengamos disminución en la calidad de materiales que no tengamos salidas de aire acondicionado así le quita un poquito de puntos pero en general este es prácticamente el mejor sedan compacto con toques deportivos que se vende actualmente en Colombia muy bien por Volkswagen por volver a traernos el Jetta GLI y yo sé que no hay entregas a día de hoy pero pues si usted quiere este carro créame que vale la pena esperarlo porque es un carro para cualquier ocasión y en este color gris nardo con los detalles rojos se ve espectacular y bueno acá el espacio de baúl es un espectáculo lo primero es que tenemos un portón totalmente manual que si abre algo rápido hay que tenerle cuidado pero acá en espacio tenemos la verdad mucho pero mucho espacio son 510 litros que como se pueden dar cuenta acá tenemos dos maletas y queda muchísimo espacio desde acá podemos abatir las sillas sin ningún tipo de problema y acá bajo el piso tenemos nuestra llanta de repuesto con nuestra herramienta por si nos llegamos a pinchar es una llanta temporal obviamente pero bueno está muy bien que en un carro deportivo tengamos todavía llantas de repuesto y hasta acá el video del Jetta GLI modelo 2022 recuerden mi nombre es Federico esto es Pitstop y síganos siempre para ver siempre más contenido nuevo sobre los carros de aquí de Colombia nos vemos en una próxima bye bye